El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha protagonizado una muy dura intervención en el edificio que tengo a mis espaldas en la sede nacional del Partido Popular contra el presidente del Gobierno, contra Pedro Sánchez, después de que este miércoles lanzara una advertencia en una carta publicada en sus redes sociales de que se toma cinco días de reflexión, dice el presidente, para decidir su futuro y que este lunes ya anuncia si dimite o no. Alberto Núñez Feijó, el líder de la oposición, lo ha catalogado de bochornoso de espectáculo internacional, de ser un adolescente y de pensar solamente en sí mismo. Las políticas asisten con estupor al último espectáculo que el señor Sánchez ha provocado. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Sé que muchos de ustedes están hartos de guiones en los que el protagonista es siempre el mismo. Y el conjunto de ciudadanos no alcanzan ni la consideración de figurantes. Varios años de presidente y el señor Sánchez aún no ha entendido que la institución más importante de nuestro país son los ciudadanos. Ha dicho que se toma cinco días para pensar en sí mismo y en mi opinión lleva cinco años haciendo exactamente lo mismo. Pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del gobierno de la nación, el primero.